En su visita a Ciudad Mendoza, el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, destacó que actualmente se tiene finanzas sanas en el Gobierno del Estado, se ha liquidado ya parte de la deuda que se tenía y sobre todo que se cuenta con los recursos para finalizar de buena forma la administración estatal. Para pagar los compromisos de fin de año prácticamente son los temas de nómina, aguinaldos, las prestaciones sobre todo de los maestros y de todos los trabajadores del Estado, entre los recursos que llegan en diciembre y lo que vamos a estar dejando, estamos estimando cerca de 10 mil millones de pesos que deberían estar en diciembre, que bueno, son para cumplir con todos los compromisos de este año y que pueda iniciar ya 2025 ya la vara gobernadora con recursos disponibles. Sí, bueno, es decir que cuando inició esta administración traíamos una deuda total, incluyendo la deuda bancaria y otros pasivos, de cercana a los 87 mil millones de pesos. Hoy en día estamos cerrando, yo creo, por un estimado de cerca de 67 mil millones de pesos, es decir, una reducción de la deuda cercana a los 20 mil millones de pesos. Sí, es prácticamente todo, incluye todo lo que se ha venido pagando, tanto del SAT, del ISR que se dejó de pagar, temas de municipios también, también los recursos federales de los municipios que no se habían administrado y bueno, también otros temas como proveedores, contrativos y por supuesto la deuda bancaria. Destaca que los municipios pueden solicitar préstamos si es que no pueden llegar a cumplir con las obligaciones de fin de año. Los municipios pueden, de acuerdo a sus facultades, pedir prestado, ellos por lo regular le piden a los bancos estos préstamos de corto plazo, digo, al municipio, al estado no le han pedido prestado, digo, están las facultades del municipio pedir prestado a los bancos y claro, por lo regular eso es lo que han venido haciendo. Señala que habrá dinero en las arcas estatales para la próxima administración estatal que pueda iniciar trabajando de buena forma. Antonio García, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.